Buenos días mis niños y niñas, el día de hoy vamos a trabajar con el número 2, así que le vamos a cantar la canción al número 2 que parece un patito, muy bien chicos, entonces comenzamos, 1, 2 y 3. El número 2, el número 2 es así, es así, como un patito, como un patito, tomando el sol, tomando el sol. El número 2, el número 2 es así, es así, como un patito, como un patito, tomando el sol, tomando el sol. Muy bien, bravo, 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 lo hicimos, muy, muy bien chicos. Muy bien mis niños y niñas, recuerden que el número 2 parece un patito, parece un patito, muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el número 2 y los conjuntos y elementos, así que yo he traído aquí en mi pizarra algunos conjuntos, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta, vamos a usar nuestro sentido de la vista para poder observar muy bien y darnos cuenta que conjuntos contienen dos elementos, porque estamos trabajando con el numeral 2. Muy bien, pero primero vamos a usar nuestras manitos, vamos a contar hasta dos, ¿ya? Vamos a usar nuestra manito y vamos a contar dos, hacer dos con nuestros deditos. Así que vamos, primero, uno, dos, muy bien, otra vez vamos a hacerlo, uno, dos, muy bien. Cuando usted le pregunten qué número es este va a decir dos, ¿y cómo se hace el número 2? Así, dos, ¿cuántos dos? Así, uno, dos, muy bien. Y luego vamos a aprender a escribir el número 2, así que vayan fijándose también las líneas que lleva el número 2. Pero primero vamos acá a los conjuntos y a los elementos. Vamos con el primer conjunto, ¿verdad? El conjunto helado. Muy bien, y vamos a darnos cuenta cuántos elementos hay en este conjunto. Ustedes me van a decir, ¿ya? ¿Será que hay...? ¿Cuántos helados hay aquí, chicos? A ver, ustedes cuenten. Hay uno. Hay un helado, ¿verdad? Entonces lo vamos a sacar porque estamos solo trabajando con el numeral 2. Muy bien. Entonces vamos a sacar el helado, ¿ya? Lo sacamos. Chao, señor helado, dígale. Chao. ¿Se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué sacamos el helado? Porque solo había uno. Muy bien, solo había uno, ¿verdad? Entonces lo sacamos. Y sigamos con los demás conjuntos. Muy bien. Otro conjunto, conjunto de peces. Vamos a contar cuántos peces hay ahí. A ver si salen o se quedan. Vamos otra vez. Uno, dos. ¿Cuántos peces hay? Uno, dos. ¿Será que este conjunto de peces se queda? Sí se va a quedar aquí. ¿Por qué se va a quedar? Porque tiene dos peces. Muy bien. Vamos otra vez a contarlos. Uno, dos. Muy bien. Uno, dos. Hay dos peces, entonces sí se queda ese conjunto. Vamos con el siguiente conjunto. ¿Y qué son estos? El conjunto de... El conjunto de carritos. Vamos a ver cuántos carritos hay aquí. Contamos. Uno, dos. Muy bien. Otra vez, chicos. Uno, dos. ¿Cuántos carritos hay? Hay dos. ¿Se queda ese conjunto? Sí se queda ese conjunto. Muy bien. Ahora acá vamos al conjunto de las pelotas. Observen cuántas pelotas hay ahí. Hay una pelota. ¿Será que ese conjunto se queda o se va? Se va, ¿verdad? ¿Por qué, chicos? Porque solo hay una pelota. Si hubiera dos pelotas, sí se queda. Pero solo hay uno. Entonces, se va. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente conjunto. Es el conjunto de las... ¿Qué es esto? De las vaquitas. Muy bien. Vamos a ver cuántas vaquitas hay aquí. Contamos. Uno, dos. Otra vez. Uno, dos. Dos vaquitas. Y este es el número dos. Entonces, eso quiere decir que este conjunto sí se queda. Muy bien. Este conjunto sí se queda. Porque hay dos vaquitas. Ahora sí. Vamos a ver, a darnos cuenta los conjuntos. Todos los conjuntos que hay aquí en la pizarra, acompañando el número dos, llevan dos elementos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el numeral dos. Muy bien. Ahora vamos a contar nuevamente cada elemento de cada conjunto. Vamos. Uno, dos peces. Muy bien. Un pez, dos peces. Acá. Un carrito, dos carritos. Muy bien. Una vaquita, dos vaquitas. Entonces, todos estos conjuntos son de dos. Y pertenecen al numeral dos. Muy bien, mis niños y niños. Lo que ustedes van a hacer en casa es muy parecido a lo que hemos hecho el día de hoy. Primero, ustedes van a repasar el número dos. Por eso les dije que tienen que darse cuenta qué líneas lleva el número dos. ¿Verdad? La línea curva. Muy bien. La línea curva hacia abajo, ¿verdad? Luego sigue la línea, la línea inclinada. Muy bien. La línea inclinada. Y luego, ¿qué línea sigue? Horizontal. Muy bien. Vamos otra vez. Línea curva. Línea inclinada. Línea horizontal. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en la tarea. Vamos a repasar muchas veces. Muchas veces. El numeral dos. Muy bien. De varios colores. Usamos varios colores. Y luego, acá en los conjuntos, hacemos lo que hicimos allá. Vamos a colorear solamente dos elementos de cada conjunto. ¿Ya? Vamos a contar primero cuántos conjuntos hay. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, hay muchos elementos. Pero solo vamos a escoger dos de cada uno para colorear. Ahora, la siguiente tarea es repasar el numeral dos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quédense aquí para poder observar cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Ahora sí, vamos a escribir el numeral dos. Primero vamos a aprender a repasarlo. Y luego lo vamos a aprender a escribir. Sin necesidad de las líneas punteadas. ¿Bien? Pero primero, vamos a observar las líneas que conforman el número dos. ¿Verdad? Ya dijimos. Es la línea curva. Entonces, vamos a dibujar una línea curva aquí. Una línea curva. Muy bien. Luego, una línea inclinada. Muy bien. Desde aquí, desde que termine la línea curva, hago una línea inclinada. Y si ustedes se pueden dar cuenta, ahí se forma un bastón. Entonces, esa palabra la vamos a usar para poder cantar la canción de la escritura del numeral dos. ¿Ya? Vamos a decir. Una línea curva y una línea inclinada forman un bastoncito. Un bastoncito. Muy bien. Y luego, hacemos una línea horizontal. Que le vamos a decir rayita. Esta rayita. ¿Ya? Vamos a decir. Bastoncito, rayita. Bastoncito, rayita. Nosotros ya sabemos que estas líneas se llaman curva inclinada horizontal. ¿Verdad? Para la canción, vamos a utilizar las dos palabras que son. Bastoncito, rayita. Muy bien. Vamos primero a cantar la canción del numeral dos. ¿Ya? Nada menos. Vamos a decir así. El número dos, como un patito, como un patito, tomando el sol, tomando el sol. Si quieres escribirlo con mucha atención, hago un bastoncito y luego una rayita. Muy bien. Si quieres escribirlo con mucha atención, hago un bastoncito y luego una rayita. Hago un bastoncito y luego una rayita. Muy bien. Vamos a escribirlo acá otra vez. Si quieres escribirlo con mucha atención, hago un bastoncito. ¿Cómo hago el bastoncito? Línea curva. Otra vez. Línea curva. Línea inclinada. Ahí está el bastón. Y luego una rayita que es la línea horizontal. Muy bien. La línea horizontal. Vamos nuevamente, chicos. Vamos. Si quieres escribirlo con mucha atención, hago un bastoncito y luego una rayita. Hago un bastoncito y luego una rayita. Muy bien. Otra vez. Hago un bastoncito y luego una rayita. Recuerden que primero para repasar, antes de repasar el numeral dos, tenemos que realizar muy bien, correctamente, estas líneas. Ejercitar mucho la línea curva, la línea horizontal, perdón, la línea inclinada y la línea horizontal. Para que les pueda salir un numeral dos muy bonito que yo sé que ustedes lo van a poder hacer. Entonces, cuando hayamos ejercitado esto de aquí, vamos a poder realizar esta tarea, chicos. Y como tarea de refuerzo, una pequeña plana del numeral dos que yo sé que ustedes lo pueden hacer. Solo vamos a utilizar en la primera la ayuda de los puntitos, ¿ya? Y ya más abajo vamos a esforzarnos un poquito por escribir el número dos sin ayuda, ¿ya? Muy bien, mis niños y niñas. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Así que vamos practicando las líneas y se nos hará mucho más fácil, ¿ya? Entonces, esa es la clase número dos. Recuerden, bastoncito, rayita. Bastoncito, rayita. Así que ustedes lo pueden hacer. Abol송, rayita.